Con la colaboración de Bar de Tapas Don Benito, que desde el lunes organiza una semana del atún, el acto congregó a decenas de personas, entre los que se encontraban los tenientes de alcalde Juan Manuel Ordóñez y Óscar Ledesma, que acompañaron a Ana Ruiz. Bajo las expertas manos de Juan Carlos López Nieto, de Pescadería Antonio Martín, que explicaba los pasos a seguir y las distintas partes del atún que iba cortando, el animal quedó despiezado sobre el escenario de la Plaza de Armas, mientras el conocido Pepe el Caja amenizaba el acto y tras el despiece actuó en el escenario de la Plaza de Armas. Este precioso especimen del estrecho de más de 100 kilos y pescado con anzuelo será protagonista de la semana del atún del Bar de Tapas Don Benito, que comienza este lunes y en el que el personal de Rodrigo y Sorli preparará una decena de distintos platos basados en el atún.